Hola gente anónimo, hoy voy a grabar mi primer vlog. Esta vez se trata de que me voy a Huelva de viaje. Voy a estar allí un día nada más y he pensado que podría grabar cosas que vaya habiendo por ahí y todo eso. Y bien, que este vídeo empezará aquí en mi casa y acabará cuando esté también aquí en mi casa. Y que dentro de poco me voy a ir y ya cuando me salga pues seguiré grabando y mañana también y ya después iré editando el día de hoy con el de mañana y todo eso, ¿vale? Y bueno, que cuando ponga la mano aquí y tape la cámara, pues voy a estar en otra parte. Bueno chavales, que ya estamos aquí en el coche, bueno, desde hace un rato estamos en el coche. Y que estoy aquí y por aquí está mi hermano, está su padre y mi hermano. Y pues en mi pie pues está la chucha y ahora voy a enseñar la chucha. Mira, ahí está la chucha y como veis la chucha está todo dormiducha. Mira, ahí está la chucha. ¿Todavía no has venido a vernos? En Oportunísimo te garantizamos los mejores precios durante todo el año. Oportunísimo Sevilla te invita a su exposición donde disfrutarás de precios increíbles. Y ya estamos llegando. Y he comprado un juguí de tabaco. Bueno gente, ya hemos llegado y vamos a aparcar mi brocha. Y por aquí está la chucha que está todo nerviosucha. Bueno, vamos a salir. Venga, ladra. Venga, ladra. Eh, mira. Un gato, mira. Por ahí vienen dos gatitos. Por aquí vienen... Están sucios. Mira, se da ahí estas sucis. Mira, es que le tiembla toda la colita. Mira, a ese se los puede tocar. ¿Se los puede tocar? ¿El otro? ¿El otro sí se puede, no? Yo ya... Vale, vale, entonces, ya sé si se los puede tocar. A ver, le voy a tocar. Ay, mira qué gatito. Mira, chavales. Allí al fondo hay uno. Allí al fondo hay uno que está por ahí y van dando. Y la chucha está ahí ladrando. Bueno, vámonos. Vale, por aquí está el otro. Correteando con animales en cines. A ver, mis chiquitas, coméis. Que ahí os vais a forrar de comida. Mira, el otro es... Venga, gatitos. Voy a comer gatillos. Anda, mira, por allí viene otro. Me encanta tocar gatos. Mira, esta sí se los puede tocar. Y yo para de ladrar, chucha. El chucho y el gato. Este se va, esta se va y los dos de ahí se quedan comiendo. No es que se quieren ir, simplemente nos quieren seguir. Aquí viene el Isidoro que no es un gato. Mira, ya está haciendo él la croqueta. Mi gato. ¿Ahora se deja tocar? Sí. Mira, el gatito. Y le cuesta comer animalitos. Por aquí viene otro gato. El gato, el gato, el gato, el gato, el gato, el gato. Mira cómo manguilla. Rodeado de animales. Rodeado, rodeado de animales. Bueno, chavales, ya hemos subido. Aquí está la chucha. Bueno, chavales, os presento la habitación en la que vamos a dormir Hugo y yo. Esta es la litera. Hugo duerme abajo y yo duermo arriba como España. Pero yo puedo estar. Mira, es así la habitación. No, dale un café con leche. Es pequeña. Pero aquí tenemos té. Pues es así. Bueno, gente. Nos hemos puesto a merendar y ahora pues vamos a bajar a pasear a la chucha. Que como ya dije en un vídeo, se llamaba no. Y ahora pues vamos a salir afuera a pasearla. Espera que todavía están arriba y están tardando un huevaco. Bueno, mientras la chucha baja pues... Anda, mira si ya está ahí la chucha. Ya está ahí la chucha. Y corre hacia nosotros. ¿Qué pasa, chucha? Venga, chucha. Gente, parkour en la vida real. Mira qué hace, mira qué hace. Gente, pues por aquí había antes un chucho que se llamaba Bobo. Y era muy amigo de Noa, vamos. Se besaban y todo. Y es que se ha hecho novia. Y ahora pues no está aquí. Solo viene a veces. Así que hay que tener paciencita. Y por cierto, no se deja tocar porque es un perro miedica con traumas. Ven, Isidorillo. Ven, Isidorillo, gatito. Es que no sé, es rarito el gatito. Es que tiene una relación rarísima. Adiós gatillos, os veré después. Bueno, gente, pues vamos a empezar a pasear por aquí. ¿Vale? Por aquí hay que empezar a pasear. Pues ya vamos por aquí del viaje. Están las plantas. Y mira lo que hago ahora, gente, pichi. ¿Ves? Me he puesto apoyado ahí y he dado un sartillo. Y ahora... Mira el gato. Me acabo de dar con esto en toda la cabeza. No viene nadie. Puedo andar por la carretera. Se murió eso. Por allá en el fondo hay unas zonas en las que hace parkour. Se murió la castaña. Sin coger carrerilla. Mira. Bueno, ya estamos bajando y mira todo lo que hemos bajado. Bueno, que justo ahí al lado es cuando ya... ¿Sabéis? Nos bajamos y nos vamos para allá. Mira el parkourcito que hago. Mira, vamos a coger por aquí. En esa rotonda también me puedo marcar un parkour. Mira, ya lo veréis. Mira, ahora voy a andar por aquí. De verdad, tío. Esto parece un parkour pop de esos. ¡Ostras, mira! Ahora voy a saltar para allá. Y ahora para allá. Toma ya, tío. Se hace muy bien parkour. Y por último para allá. Vale, y ahora vamos corriendo para allá. De verdad, tío. La primera vez que vamos corriendo para allá. Que me he caído, tío. Toma ya. No sé si se ha visto bien, pero bueno. Que yo creo que me ha salido bien y todo. Niño, para que sepas que yo sé de parkour, ¿eh? Venga, ahora tú. No. Ahí sí, ¿no? Tienes que saltar desde lo alto. Venga, mi chispa, saltas. Muy bien. Voy a asustar la chucha, mira. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme así y estoy corriendo. Gente, mira, un coche antigüísimo. Otro coche antigüísimo. He visto ese árbol y me ha dado una idea. Ale, jopa. Y yo, ven. Mis chispas, ven. Quiero que me grabe. Subió hoy ese árbol. No, no. Ale, jopa. Bueno, he decidido que mejor me voy a subir con el móvil a grabar aquí dentro. En vez de chicarlo... No, mira, graba yo. Graba. No, mira. No, mira, ya estoy yo aquí subiéndome. Mira, mira, te grabas con tu móvil contigo y después te bajas y yo me pongo ahí y te grabo tú otra vez subiendo así, ya sabes. Vale. Eso lo hace yo en YouTube, ¿sabes? Sí, sí, por eso. A ver, por aquí me voy a subir. Ojo, chavales, yo soy un macaco porque, mira, estoy a un metro y medio del suelo, creo. De verdad, mira, yo, te juro, me agarro aquí y soy el rey de los macacos. De verdad, mira la cara de chucha que tiene. Bueno, chavales, mira, eso es todo lo que subió de árbol y es que tengo las hojas aquí cerquísimas. Y ahora voy a bajar para que Hugo me grabe a mí. A la A, a la D y a la Tua. Vale, ya estoy aquí. Y ahora mis chispas, grábame. Bueno, yo puedo subirme y todo eso. Gente, soy un macaco, el que soy. Gente, soy un macaco, el que soy. Cuando estaba subiendo el móvil, os juro que no me he puesto aquí arriba. Yo creo que ahora estoy como a unos dos metros del suelo. Y dije, es que fijaos, esto se mueve. Esto se mueve, pero... Pues yo no voy a saltar porque, como he dicho, ya estoy a dos metros, creo. Así que voy a bajarme. Si no puedo bajarme, llamar al 112. No, tío, no cortes. Vale, ahora voy a bajarme porque no veo esto tan segurísimo. Ostras, me estoy reparando, tío. Me estoy haciendo caquitas y una camiseta. Es que, tío, no tengo que reírme de la clase de la clase de la clase de la clase. Acá la mía. Vale, ahora voy a salir de la clase de la clase. Un suelo, no sé si digo porque a mí se me hace cruz. Es el mío. ¿Ya acaba la foto? Ajá. Ahora vamos a salir a plorar, perro. Mira cómo corre la chucha. Por ahí hay un chucho y aquí está la núa. ¿Qué pasará? Lo veremos en el siguiente episodio. ¿Vale? Se va para acá. Ve qué pasa, ve qué pasa. Yo creo que no pasa nada, güey. Vale, gente. Estamos caminando por el desierto de Nazca. Aquí está la chucha oliendo arenucha. Y por aquí están las playas, las bollas, los yates y barquitos y todo ese rollito. Mira, por ahí en el agua se pueden ver unos charcos porque probablemente hay algo moviéndose ahí. Yo los veo, pero es que os juro que la cámara casi no lo capta. Vale, pues mira, parkour sobre la roca. Chucha, no te pongas ahí que te puedes caer. Vale, las chuchas como un gato y encima muy viejuchas. Mira, Iván tiene 38 suscriptores. 39, culo gordo. ¿Qué? Que tengo 39. Ahí, eso, 39. En fin, cambiando de tema, vamos a con el parkour entre las piedras, chorizos. Yo soy un niñillo gatillo. Lo corta y hace como si... Vale, por aquí no sé si me voy a poder mover. Vale, sí, puedo moverme. Mirad lo que hago. ¿Veis? Es que soy el amo, güey. Vale, ahora hago one, two, three. Mira cómo me sigue la chucha. Vale, pues ahora me pondré a caminar por aquí. Vale, ahora voy a arriesgarme porque voy a saltar hacia ese pico de ahí. Una, dos y tres. No, mejor salto para acá porque yo creo que me voy a caer. Mira, me pondré por aquí a ver si puedo hacer más parkour. Que te ensucias, tío. Y yo me está llenando todo de tierra. Y es que mira, tú haces así. Y vamos a hacer un corte y haces como si nada. Bueno, da igual porque mira, he hecho chato lleno y fango. Gente, estamos rodeados de gente, así que mejor nos vamos por el puente. ¿Nos vamos por el puente, gato? Sí. Vale, muy bien, vámonos al puente. Han sacado cosas de oro y han puesto las tiendes de pool. La chucha está en el puente, así que tal vez pueda ir con nosotros sobre el puente. Vamos, chucha. Chavales, que viene ahí un chucho. Bueno, el chucho es más rondeante, se quiere ir por la novia. Bueno, vamos a caminar por el puente. Como allí no hay nadie, que se ha puesto todo agresivo. A ver, mientras los ladridos vamos a seguir. Joder, qué cerca se ve. Vale, vamos a seguir caminando por aquí. Mientras la chucha nos hace de compañía. Y por aquí se puede ver todo el mundo, guapo. Mira quién está ahí al fondo. Mira quién está ahí al fondo. No, si es que nos va a perseguir y nos va a atamar. ¡Hasta más! ¡Ay, mirad, gato! Y mirad el reflejo de los sobre el agua, gato. Por aquí hay mucha más playa. A ver si vemos algún pescaíto. Pues no, yo solo veo algas y conchillas. Qué bien, ¿no? Ahora literalmente estamos por encima del agua. Y esto es todo lo lejos que estamos de la arena. Desde aquí yo puedo ver piedras y la cámara no lo ve. Pues mira, esa es la puerta que nos permite. O sea, que nos prohíbe el paso. Y mientras yo grabo aquí, aquí al Michipa, campeonísimo. ¿De qué te ríes? De que yo tengo campeonísimo. Vale. Aquí hay una chucha. ¿Quién come chucha? Vale, pues por aquí. Mira, mira la gaviotilla. Mira la gaviotilla. Pues bueno, vamos a volver. Una carrera. Podemos llegar antes que la chucha. Hay que nos adelanta la chucha. Y me adelanta el muchacho. Ay, chucha no corra. Y la ganadora es la chucha. Y bueno gente, creí que podríamos ir a hacer castillos de arena o cosas allí en la orilla. Y al final pues nos hemos tenido que ir. No sé por qué, pero que así es. Nos tenemos que ir. Y además que yo creo que cuando volvamos podemos ir al parque que está por allí al lado. Así que bueno, voy a dejar de grabar porque llevo todo el rato haciendo cortes. Pero cortes de cámara. Y no de... Bueno, no sé cómo se llama, pero bueno. Voy a dejar de grabar y después ya sabéis. Allá hay un pato nadando. Y yo voy a hacer parkour. Porque puedo hacer así. Y ahora pues puedo hacer así. Y ahora da un salto y ponerme para allá. A ver, es que cada vez que doy saltos así pues levanto las manos y todo eso. Y bueno, ahora sí, vámonos. Chavales, me encontré cinco céntimos en la calle, wea. ¡Esperadme, tío! Menos mal que la chucha sí me espera. ¡Esperadme! Por fin ahí están. Vamos a ver cómo reacciona mi hermano si le digo que me encontró cinco céntimos. ¡Y yo! Mira lo que me encontré por la... Anda, mira. ¿Se está bien? Sí, mira lo que me encontré por la calle. Cinco céntimos. No, no te la lleves. Que la quiero ver. Vale. Pero no te la lleves, tío. Es que me la he encontrado justo por ahí tirado mientras grababa. Qué suerte. ¿Y por dónde te la he encontrado? Pues por eso a donde me subo, que es blanco y rojo. ¿Y a dónde está? ¿Al lado tuyo en el suelo? No, que a ver, te lo explicaré. Así se rasca una chucha. Se rasca una chucha. Mi hermano riéndose. Y bueno, gente, que nos vamos andando por aquí. Noa, mira, mira. Noa, que te voy a enseñar una cosa. Noa, mira, mira. Que la huelas, que huelas la cámara. Que se va mirando por el lado. Y yo no, mira. Mira, huele, huele. Y no la huele. Vaya chucha. Pues mira, hemos parado en este supermercado para comprarnos unas papas muy buenas. Y yo me he comprado por un picoteo y el huevo. Y yo también. Y mira, está bailando ahí por la chucha. Es que en el día de San Valentín no tuvo pareja. Y al final fue esta. La chucha, la chucha. Os voy a contar una anécdota. Un día estuve paseando por aquí. Y por allí me encontré una rata. En serio. Me encontré una rata. Vamos una rata. ¿Os aburrí? Pues mira qué parkouras son. Ahora son. Vale, venga, inténtalo tú, tía Guis. Pues. Mira, este es nuestro picoteo, güey. Vio cuántos chuchos. Igual que la noilla. Vamos subiendo por aquí. Vamos subiendo por aquí. Gente, acabo de ver a un gatito por ahí. Mira, va a pasar por aquí. ¿A dónde? No, o simplemente se ha puesto debajo de un coche. Es que no sé si la cara lo ha captado. Pero es que ha salido como un gatito por ahí. Mira, vamos a hacer un poco. Vamos a hacer una poquita de parkour. Y vale, mejor abrimos este paquete mañana. Por cierto, por aquí vivían un montón de mis chispitas. O sea, vivían gatos y todo eso. A ver si los mis chispitas están por aquí. O sea, se han metido en los arbustos. A ver si están por aquí. Mira el truco. La chucha se agacha por ahí. Y nosotros pasamos por la puerta. Que por suerte no tiene pomo y así es más fácil subir. Mira, por allá hay unos gatos. Si veo que por allá hay unos gatos. Mira, por allá hay gatitos corriendo. Corre, Maricarmo. Por ahí está el Isidoro. Y sí, que se ha ido. Anda, mira, por ahí está. Por ahí está andando el Isidoro. Que sí, es el Isidoro. ¿Qué está ahí? Ah, no, ese no es. Es que tiene las patas blancas. Es que lo he dicho. Es que digo, es más naranja. Sí, tienes razón. Vale, vale. Ese de ahí sí que es Isidoro, ¿ves? ¿Cuál no lo ves? Ese, mira, que está ahí justísimo. Ese sí que es. Adiós, hasta luego. El sol se pira. Ha chau sol hasta mañana. Un día bajamos Hugo y yo por aquí solísimos. Solísimos. He subido por aquí, colegüillas. He subido por ahí. Mira, por ahí está Orejitas de Lince. Hola, Orejitas. Bueno, nos vamos para casa o para el parque. No sé, ya veréis. Pero antes os hable del bobo. Pues pronto va a venir porque lo estábamos llamando. Y pronto va a venir Willis. ¿Que viene de dónde? Ya le están viendo. Yo no veo a nadie, tío. Oye, está parado, está parado. Ah, sí, vale, sí. Ya le veo, ya le veo, ya le veo. A ver. Venía corriendo ya. Mira, está. Joder, es que los árboles los están tapando. Mira, por ahí viene, por ahí viene el bobo Chucho. Hola. Ay, ay, qué contento. Ay, 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 ay. Espera, mira, por la noia está ahí y el bobo Chucho está ahí. Mira, qué contento. Es que miradlo, gente, está ahí. Quídate. Ah, que está corriendo. Gente, se me había puesto un mosquito en la cámara. Mira, así es todo el paisajísimo. Veis, es así. ¿Veis? No, tiene un mosquito. No, tiene un mosquito. Iván, no, tiene un mosquito. Ah, es verdad, tiene un mosquito ahí al lado del ojo. Joder. Vale, sí, ya se ha ido el mosquito. Tengo que mirarlo, que el bobo es que está ahí, tío. Bueno, da igual. Bueno, gente, vamos a hacer una cosa. Ahí están los columpios y vosotros... Espera, espera, que por ahí no hay el bobo. Me voy a poner los columpios. ¿Vosotros sabéis eso que hace la gente que se empuja tan fuerte que se suelta y da una vuelta ahí? Pues yo voy a hacerlo, pero con el móvil. Me voy a ver saltando mientras grabo, que eso va a echar guapo. Ya estoy sentado. Bueno, gente, me voy a columpiar. ¿Vale? Ya me estoy columpiando mientras mis abuelos están charlando. ¡Wow! Bueno, gente, pronto voy a saltar, ¿vale? Ya voy a saltar en tres, dos, uno. Voy a chile en el suelo. Sé que así es de poca altura, pero es que llevo el móvil encima. Y claro, ahí hemos dejado los pivoteos y el bobo no sé de dónde se ha ido. Pero lo que sí es verdad es que por allá en el fondo hemos visto un gato negro. Que hay un gato negro, siempre está ahí al lado de nuestro apartamento y claro. Que es gatito número dos. Sí, gatito negro número dos le llamamos. Y ahora pues vamos a volver a ese sitio. Casi nos olvidamos las cosas. Venga, coge. Y ahora vámonos. Ahí te queda chucha. Ahí te queda chucha. Mira. Mira, ahí se queda la chucha. Veo, Pati. Mira, el bobo está ahí. Vale, y ahora vámonos corriendo a ese sitio. Noa se está pensando por dónde irse. Es que no encuentra la puerta, es que está ahí liadísima encontrándola. Noa. 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 La puerta está allí. Está por ahí, mira. Allí, allí. Venga, Noa. Es que nuestra perra que se ha liado. No sabe por dónde se va. Noa, ya está la puerta. Vale. Pues bien, síguenos. Noa. Síguenos, tío. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí, colega. Mira la canción del gato. Mira quién se queda detrás ahora. Nosotros. Oh, me canso. Me sorprende que todavía están charlando. Llegamos justo a tiempo porque justo han dejado de hablar. Y bueno, que ahora sí, vámonos para casa. Y todavía está vigilando ahí el chucho. Venga, vámonos para casa ya. Y ya se están empezando a encender las farolas. No sé si se acaban de encender o algo, pero bueno. Bueno, que ya se está haciendo de noche, tío. Mira quién está ahí. Por allí está el gatito ese. ¡Y yo! Es que es verdad, ese gato... Es que ese gatito es un poco engañosito. Hola, gato. Es que ahí da la cara el gato, tío. ¡Vamos! ¡Parkour del bueno! ¡Muy bien! ¿Qué hace? ¿Qué hace ella? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Y a quién está ahí el gato? Mira el gato. ¡Adiós, gato! Y ya nos cantamos. ¡Oh, gente! Vamos subiendo. Vamos subiendo. Hemos bajado a la chucha y todo. Vamos a... O sea, no sé... O sea, no sé... Por el... 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 Por mi que se ha hecho de noche muy pronto. Y bueno, que ya hemos llegado a... A revaler todo caer. En este apartamento. A esta puerta. Bueno, chavales. Que... Ha pasado un rato. Es que como aquí no tengo wifi, lo único que puedo hacer es ver los vídeos y las fotos que he hecho en este vlog y he echado un rato viéndolas. Y hemos echado con el móvil y mi hermano con la Nintendo sin hacer nada aburriéndose. Y ya llevamos un rato cogiendo las maquinitas. Y ahora pues voy a cambiarme. Y... ¿Sabes qué? Voy a cambiarme aquí en el baño al estilo TikTok. Pues sí, gente. Seguéis lo que pensáis. Que con este mono del Mario Bros. que me trajeron los reyes sigo estando igual de gracioso. Y bueno, como no quiero coger más el móvil esta mañana, pues me voy al cuarto a ver la tele. Mientras estamos, voy yo en las literas tan tranquilos. Ah, es verdad. Tengo que hacer así y puedo abrir la puerta. Ahora vamos a jugar con la chucha con la pelota. ¿Qué? Mohamed. Sí, sí, son monos. A ver. Que Mohamed... Venga. Mira, mi hermano también tiene su mono de calabaza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que está ahí. Tenemos que quitarle la pelota. Claro, claro. Vale. Chucha, ¿quieres la pelota? Bueno, yo he entendido eso, ¿eh? Porque si no, ¿cómo se han metido? ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. Anda, sí, un licha. Ha dado la llave del portal con lo mismo. Sí. Creo que ya se ha cansado. Venga, vámonos al cuarto. A ver la pepa, papi. Gente, estamos intentando encender el televisor este que es más viejo que la bisabuela de mi bisabuela. ¿Por qué no se encende? Aquí dice cómo encender la tele, pero es que el caso es que no funciona. A ver si es que podemos seguir en la tele. A lo mejor es que hay que darle a la tele. Es que mira cómo gruñe. Es que sí, totalmente. Venga, es que tiramos, Hugo, tira. Es que tiramos y es que la deja ir. Es que no la suelta, papi. Es que se ha vuelto agresiva la chuza. Se ha vuelto todo agresiva. ¿Va a quitar con los diez de pino? Venga. Es que es imposible. No hay que hecho, hay tomate. Por fin. Se la ha quitado. Ahora se la voy a quitar yo. Que no hay que hecho. Bueno, ya hemos terminado de jugar. Y por cierto, ya hemos arreglado la tele. Es que no nos queda más remedio que ver el Tommy Jerry. Y es que de verdad que esta peli es más antigua que el culo de nuestros antepasados. Y bueno, que ahora vamos a comer unas palmas y para eso hay que limpiarse las manos. Así que vamos para allá. Zapatillas a estrenar. Y así es como se juega al lavarse las manos. Guagua. Manitas limpias. Manita perfecta. Vale, pues ahora vamos a comer unas laís. Así es, José, como unas laís. Bueno, colegas, que ya he terminado de cena ya hace un rato y nos hemos comido aparte esas papas. Y es que como nos echan algo peor que esto, pues vamos a tener que quedarnos aquí a ver el Tommy Jerry, la película. Y mi hermano está ahí todo motivado viendo la peli y sé que le gusta. Y yo pues no tengo más remedio que quedarme ahí en la litera de abajo porque él quiere quedarse ahí arriba para ver la tele. Esta tele está pequeña que se cortan las cosas, mira. Sí, que tiene un montón de cables y un montón de botones por aquí. Aquí tendría que poner cine, pero pone la cena más. Sí, pues bueno, que cuando sea mi cuarto pues nos iremos a la cama y nos pondremos a dormir, ¿vale? Así que nos vemos cuando sea mi cuarto. Buenos días, gente. Yo tenía 28% cuando lo apagué y ahora cuando lo vuelvo a encender hoy pues tiene 1% y yo todo flipo. Y ahora mismo está cargando con 3%. Así que no me lo puedo bajar para grabar a la chucha, pero da igual. Ya después subimos y nos grabamos en el parque comiendo los picoteos y todo eso. Diargo, gato. Hola, gente. Gente, no sé por qué, pero a ver, mi hermano, para la cámara, para veros a vosotros, tiene que mirar. Es que de verdad, tío, he hecho un corte porque mi hermano es que siempre está diciendo cosas súper fáciles, vamos. Tan fáciles que os vais a aburrir, por eso corto. Así que nos vemos cuando tenga un 10% por ahí. ¡Adiós! Y yo, cuidado con ese gato de allí. ¡Echadlo, echadlo de ahí! Venga, vamos a echar a mis chispas porque si no va a pegar la noa. Mis chispas, vete, mis chispas, vete. Vale, ya se han ido mis chispas. Bueno, ahora vamos al parque y cuando estemos allí os voy a contar una cosa. Mira, ahí está el bobo chucho. Y uno me ha dado de milagritos. ¡Vamos allá! Bueno, gente, que os voy a contar una cosa. Que antes, mientras vimos y cargaba, hemos salido, nos hemos ido al parque a comernos el picoteo y después de eso, pues nos hemos ido a la playa a pasear a las chuchas. La verdad es que ha estado guapo porque Hugo me ha estado persiguiendo porque le había robado de su bolsa de papa. Y yo no, que no me pegué que estoy grabando. Y que además, ahora mismo, pues... Vamos a ir a otro sitio, ¿vale? Gente, mirad lo plano que es esto. No, en serio que es planísimo. Vamos, nos jodemos caer y todo. Mirad lo que hace la chucha. Venga, túmbate. Y no se tumba. Mira. Vale, ahora, ahora se tumba. No, no se tumba la chucha. Qué verdad, tenemos que irnos ya. Vale, ahora es más fácil correr por aquí. Mira. Mira. Todo esto se ha matado. De verdad, me duele los pies de tanto. Están andando en un suelo de otra dimensión. Pues mira, ya hemos salido. Y ahora, pues, volvemos hasta por aquí. Me he creído que eso de ahí era un pavo, pero en realidad basura, con un tapón rojo. Bueno, gente, que ahora mismo estamos buscando a mi abuela. A que antes habíamos buscado al bobillo. Pues, ahora buscamos a mi abuela. Y estamos por aquí cruzando. Como esta parte no la habéis visto, pues la estoy grabando. La chucha. Gente, encontramos a mi abuela. Estábamos caminando por aquí y la hemos encontrado. Mira, por ahí viene. Antes la hemos buscado en una tienda y no estaba. En este caso, estuvimos ahí unos segundos y ahora, pues, la hemos encontrado. Y ahora que la hemos encontrado nos vamos al parque. Y nos vamos a quedar en el parque, por lo menos hasta la hora de comer. Y ya, cuando terminemos de comer, nos vamos a casa y ahí se acaba el vlog. Cuando llega a casa. Estaban dos hermanitos. Dos y precios. Claro, es que yo he visto, creo que he visto circular lo que hay en las fotos. Pero yo los perros no lo veo. Aquí intentando meter esta porvería, que no hay manera. Escúchame. Tene cuidado, vamos. Nosotros ahí siempre. ¡Cuántos chuchitos! Gente, nos hemos parado a comprar cositas. Uy, fue en el supermercado, di algo. Gente, nos acabamos de encontrar a un gatito con collar comiendo. Si tiene collar, entonces que es de abajo. Pero no le toque, que está comiendo, hijo. Que solo es un momento nada más. Que le vas a interrumpir. Que no, tranqui. Tío. Que no, tranqui. Mira, yo hago así y el gato toma, hijo. Vale, ahora vamos a dejarlo y vamos a hacer parkour. Mira qué parkourcito. Os juro que este parkour es de los buenos y no los de los malos. Hacemos así y nos ponemos para allá. Hacemos una, dos, tres. Y yo me había caído para aquí, para las plantas, pero menos mal que aquí está el suelo. Es que yo creí que aquí era todo planta y no había suelo, pero por suerte solo estaba aquí. Y mirad, os juro que estoy a dos metros y medio del suelo. Con toda la palabra que he dicho, que he dicho, que he dicho. Que sí, venga. Y ahora, y ahora pues vamos a subir. Pues ahora vamos a subir. Sí, toma, grábame. Subiendo. Venga. ¿Me se me ve, verdad? Sí. Mira. Y ahora quiero que me grabe bajando, ¿vale? Vale. Y ahora pues voy a saltar como lo hace la gente que hace parkour. Porque la gente que hace parkour, por aquí, se agarra, se alborre, y no. Y se me lo he visto. Pero, haciendo de esta manera. Y ahora, con esto. Mira lo que hago. Ahora voy a subir. A ver, mirad, gentones. Estás ampliándome, para que se me vea toda la cara. Venga, échate para allá. Eso sí que era parkourcito del bueno. Bueno, gente, pues estamos aquí en el parque. Y además que no sé dónde han ido mis abuelos, pero mi hermano dice que están arriba preparando la comida y mientras, que yo no los veo. Pero ahora que lo pienso, creo que dice la verdad. Y bueno, que no nos vamos a ir del parque hasta la hora de comer. Y por eso voy a hacer un video aquí en el parque para que no sea tan aburrido. Y que echamos aquí una casa de madera por el que se puede trepar, pero no hay cuerda. Así que ahora os enseñaré cómo se trepa y las demás cosas del parque. Bueno, pues vamos a subir a mí. Y así es como se baja sin cuerdas. Ahora mis chispas van a subir. Está en corte, ¿no? No. Ahora mis chispas van a subir. Que sube mis chispas. A ver, secretos están, coge muchísima carrerilla y no muchísimo Minecraft. Mucho Minecraft. Venga. Súbete, 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 súbete. ¡Ay, el gato se ha subido! Y bueno, colegotas. Aquí estamos en el huello. Arribísima. Y todo. Por aquí se puede ver el mapa de España. ¡Ay, que se le ve toda la cara! Mira, Sasaki, pues esto, todo esto tan corto, de verdad tan corto, es el parque. Ahora, gentucha que come trucha, vamos a bajar como si esto fuera un tobogán para que nos duelan las piernas. A las 1, a las 2 y a las 3 de la mañana. Mi culo, tío, me lo... No me ha dolido nada cuando he bajado, pero es que se me ha puesto a temblar el culo un montón. Yo no lo voy a hacer porque es que... Bueno, sí, mejor bajate así como tú dices. Ahora, el gobotán. Vamos al bogotán. ¡Al bogotán! Primero va... No, mira, me voy a... Me voy a tirar yo con el móvil y después grabaré a Luguillo tirándose. ¡Uy! Venga, mis chispas, ahora te tiras tú. Venga, tírate. Tírate. Y yo... Te acabo de reventar contra mí, maldito gato. Hijo mío, siéntate ahí. Vale, papá. Joder, papá. Vale, papá, que come papá. ¡Pfff! ¿Cómo me quedé atrapado? Yo me cago en el cú. ¡Me he hecho cañón en el cú. ¿Y qué es lo que has dicho? Pues mira, yo te voy a empujar. Vale. A ver, vamos a empujar a mis chispas. Ni ya, ni yo. ¡Ay, no me des! ¡Iban ya! Vale. Ahora, pues, vamos a bajarte. Y yo, ¿te has quedado atrapado? Pues que no puedes bajar. Sí, sí, venga. Se viene, se viene. Venga, baja. Vale. Ahora, vamos a ver al gato. Y si no está, pues se acaba el vídeo. Para de reírte. Ahora, móntate tú. Venga. Cabalgador de ovejitas. Se van niñas. Se van niñas. Se van niñas. Joder, tío, ha fallado. A ver, el gato. Y yo, tú sí que es a disparar. Se van niñas. Gente, ya hemos visto a nuestros abuelos. Están ahí en todo el fondo charlando. ¿Ves, Hugo? Al final estaban ahí. No están preparando la comida ni nada, sino que están ahí gatos. Bueno, como no veo al gato, pues aquí se acaba el vídeo hasta que lleguemos a casa. Están tocando gatos con Iván y Hugo. Se está manchado. Se está manchado el gato. Hoy vamos a tocar... ¿Por qué se ha puesto hacia la croqueta? Hoy vamos a tocar al Isidoro y no a la chucha. Isidoro, este gato se deja tocar. Ya, este gato es viejito. Ya, y es que, tío, se ha puesto antes hacia la croqueta y ha sido muy gracioso. Ya, es que le encanta hacer la croqueta, el zarpasucias. Mira, el zarpasucias. Mira lo que hace la noa. Se quiere rascar la espalda. Chucha, ¿qué hace? ¡Oh, le caigo bien! ¿Vale? Le caigo bien. Este es el Isidoro, que es muy mixto. ¿Por qué le caigo bien al gatillo? Yo solo espero y se pongo a hacer la croqueta. Venga, gato. Menos mal que no le está haciendo nada a la noa. Ya, ahí está, pobo Chucho. Y por aquí está, hay otro gatito. Joder, que de verdad, cuántos animales vemos hoy en día. Hola, gato. Se deja tocar, pero es que no sé, pero es que a veces nos huye. Eh, se deja tocar, no te acuerdas que ayer tú me hiciste así de que yo era tu amigo. Me ha dado. A la croqueta, a la croqueta. A la croqueta. Joder, pues no, no hace la croqueta. Tío, Iván, es que has hecho ruido y se ha asustado. Que no. Bueno, gente, pues estamos aquí en casa y estamos aquí viendo la tele. Y vamos a bajarnos, pero es que como la puerta de abajo está puesta con llave, pues vamos a tener que quedarnos aquí viendo la tele media hora hasta la hora de comer. Bueno, gente, que hemos comido, nos hemos hecho una siesta y ahora, pues vamos a salir. Pero antes de salir, pues Hugo y yo estamos aquí afuera esperando. Es que en vez de estar en el parque, pues queremos ir a tocar gatos. Y es que, ¿sabéis una cosa? Que fíjate, este gato está enfermo porque tiene la lengua afuera y está muy sucio. Pues solo está ese y ese. Es que ese no se puede tocar y el otro está enfermo. Y es que estamos buscando al Isidoro, pero de todos los gatos, él es el más difícil de encontrar. Anda, mira, ¿quién viene por ahí? Pero si es la chucha. Vamos a darle de comer al Bobo Chucho. Bobo Chucho está por aquí. Venga, Bobo Chucho, hora de comer. Mira que cerca está el Bobo Chucho. Hola, Bobo Chucho, que se va corriendo. Maulla, mira. A ver si se... Está maullando. Hola, solo hemos venido a tocarte. Es que nos entran ganas de tocar gatos. Se ha escuchado en el vídeo maulla. Solo venimos a tocarte. Mira cómo se tira. Oye, qué sucio mal. Mira. Que no. Está haciendo jonsina. Mira cara. No. Carajo. Venga. Solo queremos tocarte el rabo. Venga. Queremos tocarte. Es que tenemos ganas de tocar gatos. Vamos. Y bueno gente, ya estamos aquí en el coche. Y la verdad es que ya falta poquísimo para que llegue a casa y se acabe el vlog. Seguro que estabais esperando a que se acabe porque la verdad me ha salido mucho más largo de lo que yo pensé. Y bueno gente, aquí se acaba el vlog. No olvides darle like y suscríbete si el vídeo te ha gustado. Chao. Chao. Chao.